Como parte del plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos, pescadores y personas que trabajan en este sector podrán recibir cada mes, durante dos meses, 2.000 pesos en efectivo. Este programa cuenta con una bolsa de 50 millones. En cuanto al apoyo al campo, se otorgan ayudas económicas para adquirir equipos, insumos, maquinaria o herramientas. Están dirigidos a apicultores, avicultores, porcicultores, ganaderos en general, agricultores y mujeres campesinas, según sean pequeños o medianos productores. El monto va de 5.000 a 25.000 pesos. El presupuesto de estos apoyos es de 25 millones. También se contará con créditos a los sectores agrícola y pesquero, con tasa cero de interés hasta el 31 de diciembre del 2020, y con cuatro meses de gracia en el pago de la primera mensualidad, es decir, comenzar a pagar en septiembre. El objetivo de los créditos es que estos sectores no frenen sus producciones. El presupuesto de estos apoyos es de 10 millones. Al igual se contará con apoyos para las unidades productivas, campesinas e insumos rurales. A través de este programa se entregarán de manera directa insumos y apoyos de hasta 5.000 a apicultores, agricultores, porcicultores, ganaderos, agricultores y mujeres campesinas. El presupuesto de estos apoyos es de 5 millones.